Señor presidente, señorías, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y de garantizar la seguridad ciudadana. Pero no siempre tienen los medios necesarios para llevarlo a cabo. Podríamos hablar de esos vehículos con más de 400.000 kilómetros con los que tienen que patrullar, de ese 35% de la flota del parque móvil de la policía y la Guardia Civil que tiene más de diez años de antigüedad, de jornada laboral, de retribuciones, de falta de derechos y de otras muchas carencias que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad, sus trabajadores. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar, sin olvidar de esto que acabo de decir, vamos a hablar de algo que es fundamental y de vital importancia para los agentes, la falta de chalecos y antibalas individuales. Desde nuestro grupo hoy presentamos una iniciativa en favor de la protección de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y diría más, no solo se trata de derechos laborales, sino que tiene también que ver con unas necesidades básicas y vitales para los agentes. Se trata de proteger sus vidas, porque, por lo tanto, esto es una medida que no puede ni esperar ni dilatarse en el tiempo en la implantación de estos chalecos en periodos de años. En esta línea queremos agradecer y, en fin, celebramos que ayer mismo el ministro de Interior haya anunciado la adjudicación de 18.256 nuevos chalecos antibalas en este ejercicio. Pero queremos decir que es insuficiente, porque la suma de la plantilla de la policía y de la Guardia Civil suman más de 130.000 trabajadores y trabajadoras. Y, claro, a este ritmo de adjudicación harían falta diez años, por lo menos, para que todos los policías y los guardias civiles tuvieran esa herramienta de trabajo fundamental, que son los chalecos antibalas. Porque, claro, en el desempeño de sus funciones, nuestros policías y nuestros guardias civiles y todos los agentes se ven inmersos en actuaciones que, en algunas ocasiones, suponen un riesgo extremo para su vida, pudiendo ser agredidos con armas blancas y armas de fuego. Y, por desgracia, sus números son los ejemplos que podríamos citar aquí hoy de situaciones con un trágico final en el que han resultado fallecidos agentes, tanto de la policía, de la Guardia Civil y de otros cuerpos. Y, precisamente, hace unos días una agente de los Mossos de Escuadra salvaba su vida, afortunadamente porque sí tenía un chaleco antibalas. Y tengo que decir que estos días me he puesto en contacto con sindicatos de policía autónoma catalana y vasca. Y sí tienen chalecos de dotación desde que salen de la academia, lo cual, en fin, los felicito. Pero, además, no tenemos que olvidar algo fundamental, y es que nos encontramos en alerta 4. Es decir, que existe un riesgo real y alto, y esto el propio Gobierno es consciente, un peligro real y alto, como digo, de un atentado terrorista. Por lo cual, se hace más evidente esta medida urgente. Y, ante esto, pues, tenemos que preguntarnos cómo se puede proteger a los ciudadanos si uno mismo no se puede proteger. Miren, hay puestos de la Guardia Civil en los que cuentan con un chaleco antibalas por cada 10 agentes. ¿Qué ocurre con el reducido número de chalecos femeninos, tanto en la policía como en la Guardia Civil? Hace unos días, cuatro sindicatos de la policía denunciaban a la Secretaría de Estado de Seguridad y al director general de la policía porque, según se decía en esta denuncia, más del 50% de policías no tienen chalecos antibalas. También es una reclamación justa y constante de las asociaciones de la Guardia Civil. Pero, en fin, no es de recibo, además, que los propios agentes tengan que ser los que ellos mismos se compren los chalecos antibalas, que cuesta entre 500 y 600 euros. Es una obligación de la Administración velar por la salud y por la seguridad de nuestros trabajadores. Y a todo esto, señoría, no solo se trata, o mejor dicho, se trata también de racionalizar y de priorizar el gasto tanto en la Guardia Civil como en la Policía Nacional. Por ejemplo, ¿saben ustedes cuánto costó remilitarizar o militarizar el uniforme de la Policía Nacional? Es decir, ponerle aquí una insignia para que aparezca más militar, tres millones de euros. Hace unos días, en febrero, el 21 de febrero, el director general de la Guardia Civil autorizaba nuevamente a una perengración a Lourdes, con un coste de más de 10.000 euros. ¿Saben ustedes cuánto costó la participación de la Guardia Civil en la Semana Santa del año 2015? Más de 24.000 euros. Es decir, al final tenemos que intentar racionalizar para saber qué es lo importante, necesario y vital, y qué es Noel y qué puede esperar. Y sobre la Semana Santa, pues tengo que decir que, en fin, nosotros respetamos todos aquellos compañeros de la escala básica que lo hacen en su tiempo libre y sin cobrar dieta. Pero otros altos mandos de la Guardia Civil cobran dieta, se trasladan desde Madrid y cobran dieta. Y eso no nos parece respetable. Por tanto, entendemos que se tienen que llevar a cabo estas medidas que son urgentes y vitales. Y creo que ninguno de los presentes deberíamos ponernos a esta petición como la expuesta de sentido común, de lógica y de respeto, sobre todo, a los derechos laborales sociolaborales de los trabajadores, de la policía y de la Guardia Civil. Muchas gracias.